desde marchena sevilla andalucía aquí estamos fieles a nuestra cita en un nuevo vídeo donde hoy vamos a seguir hablando de incubadoras de incubación en vista a que sois muchos los que preguntáis acerca de qué ocurre si incubamos con demasiada humedad relativa en este vídeo vamos a hablar de eso qué ocurre si incubamos con mucha humedad relativa o después de ver qué ocurre a la hora de los posibles nacimientos o cuando los pollitos se quedan dentro del huevo cómo podemos determinar qué pistas podemos tener de si nos ha fallado la incubación por un exceso de humedad relativa esto puede venir bien sobre todo aquellas personas que carecen de un medidor de humedad relativa y después de un mal resultado tienen que interpretar qué es lo que ha ocurrido por eso nos ha parecido interesante hacer este vídeo y queríamos compartirlo con todos vosotros y vamos a comenzar diciendo o mejor dicho recordando que la humedad ideal para la incubación es en torno al 55 60 por ciento de humedad relativa a partir de ahí pues intentaremos dejar claro que es incubar con mucha humedad si incubamos con un 65 por ciento de humedad relativa desde el principio se entiende tampoco es que vayamos a tener demasiados problemas ya que la humedad relativa si nos deja un poquito de margen el problema puede aparecer cuando ya estamos hablando de una humedad relativa de un 70 80 e incluso más porcentaje de humedad hay compañeros que incluso con estos valores altos de humedad que estamos mencionando hacen oboscopias a lo largo de la incubación y resulta que ven formación y movimiento en el interior del huevo las sorpresas vienen cuando se cumple el periodo que normalmente tienen que cumplir de incubación cuando llega la hora de los nacimientos ya hemos hecho algún que otro vídeo atendiendo al peso de los huevos a medida que van avanzando los días poco a poco va perdiendo un porcentaje de peso si tenemos mucha humedad ese porcentaje no se lleva a cabo y por lo tanto a medida que van avanzando los días van perjudicando la formación aún así imagínate que con esos valores altos de humedad relativa llegan a salir del huevo o los ayudamos y llegan a sobrevivir qué es lo que tenemos que mirar u observar para darnos cuenta que la incubación ha sido realizada con una humedad relativa alta normalmente suelen ser problemas en las patas los que son más visibles pollitos muy débiles y que además no corretean y picotean como curiosos que son los pollitos recién nacidos se quedan prácticamente echados sin fuerza además hay personas que dicen que aparentemente parece que tengan los ojos un poquito más grande de lo normal también pueden venir con los dedos ligeramente arqueados no dañados que es lo contrario si tienen los dedos dañados pueden ser por baja humedad relativa y por intentar en el interior del huevo salir afuera si los tienen ligeramente doblados puede ser también síntoma de humedad relativa alta durante la incubación estos pollitos lamentablemente aunque salgan adelante llevarán ya ese retraso de por vida que se traducirá en un desarrollo incompleto a medida que van pasando los meses evidentemente se notará en fuerza en producción en carne prácticamente en todo pero también puede pasar que es lo más probable que con tanta humedad relativa los huevos no lleguen ni siquiera a picar y el pollito ni siquiera llegue a asomar entonces cómo saber rompiendo los huevos que posiblemente haya sido humedad alta pues lo más seguro es que nos encontremos pollitos chorreando pollitos así todo suaves con mal olor y evidentemente sin indicio ninguno de haber intentado romper el huevo y es que por si fuera poco durante todos los días de incubación que han tenido una formación que no es la que debieran con una temperatura alta con 37 38 grados centígrados y una humedad disparada en el interior de la incubadora pues os podéis hacer a la idea de que si alguno sobrevive lo que decíamos anteriormente ese retraso y grande pues ya lo llevará para siempre por eso cuando nos preguntáis estamos incubando con un 70% de humedad relativa pasa algo siempre decimos lo mismo mejor muchos compañeros también dicen yo he incubado con humedad alta y obtenido resultados qué trabajo nos cuesta intentar bajar ese 10% y evitar los problemas posteriores cuando ya no tenga solución alguna porque no sirve de nada estar incubando prácticamente durante todo el tiempo con la humedad alta y ahora en los últimos días intentar hacer lo que no hemos podido hacer o no hemos querido durante todo ese tiempo y ojo mucho ojo el intentar subir la humedad relativa taponando los orificios de renovación del aire porque estaríamos cometiendo otro error para subsanar el tema de la humedad relativa imaginaros dejar sin renovación del aire sin oxígeno el interior de la incubadora ya sabéis que a medida que los pollitos se van desarrollando en el interior del huevo su necesidad de oxígeno será cada vez mayor y con poca renovación de aire con muchos huevos muchos pollitos por venir cuando nos demos cuenta cuando ya el pollito esté iniciando en lo que es su nacimiento todo eso va a hacer que precisamente en los últimos días se dispare la humedad relativa y a última hora precisamente va a ser cuando metamos la pata espero que todos estos datos todos estos detalles que acabamos de darte en este vídeo te puedan servir de ayuda para interpretar una mala incubación si tenemos hidrómetro también nos puede venir bien no creeros que porque tengáis un hidrómetro un medidor de humedad y nos marque una humedad relativa buena ya tenemos que confiar plenamente 100% en ese medidor a lo mejor incluso teniendo medidor de humedad con estos detalles que acabamos de ver en el vídeo nos pueden indicar que ese medidor no está llevando al error que a lo mejor posiblemente no estemos incubando con esa humedad relativa que creíamos estamos aquí en el campo haciendo las presentaciones en el día de hoy y ya pues lo que vamos a hacer a esta hora de la tarde es te voy a hacer una panorámica de alrededor mío desde donde nos hemos venido a grabar esta presentación del vídeo hoy sábado no siempre recordándote que todo esto te lo llevamos desde aquí desde marchena sevilla andalucía siempre intentando aportar nuestros pequeños granitos no te haré no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.